Bienvenidos a los trámites en línea de Compin para trabajadores afiliados a FONASA. En este video te contamos en solo tres pasos cómo hacer un recurso de reposición en línea con tu RUT y número de folio de tu licencia médica rechazada por Contraloría Médica de Compin. Por este medio podrás solicitar a Compin que revise tu caso, para lo cual deberás adjuntar documentación que respalde tu solicitud para que Contraloría Médica tenga antecedentes que le permitan reconsiderar su pronunciamiento. Estos documentos deben ser legibles. Puedes sacarles una foto con tu celular o subirlos en formato PDF. Paso 1. Ingreso a la plataforma. Ingresa a www.milicenciamedica.cl y selecciona la opción Afiliado a FONASA. Se desplegará una nueva página donde tendrás dos opciones para ingresar y realizar tu trámite. Una opción es mediante clave única, lo cual recomendamos, ya que podrás ver todo el historial de tus licencias médicas. Si no tienes clave única, tienes la opción de ingresar con RUT y número de folio de la licencia médica con la que necesitas presentar el recurso de reposición. Si tu licencia médica es electrónica, el número de folio lo encontrarás bajo el código de barras. Si tu licencia médica es en papel, el número de folio lo encontrarás en la parte superior derecha del documento. Para este tutorial, ingresaremos con RUT y número de folio. Una vez adentro del portal, se desplegará un panel informativo donde verás el estado de tu licencia médica. Luego, dirígete al costado derecho en Debes Saber, donde se indica que al no tener clave única, se puede presentar un recurso de reposición haciendo clic en el enlace que te conducirá a una página donde deberás validar el RUT con el número de documento. Paso 2. Realiza tu solicitud. La pantalla te mostrará el formulario de reclamo por resolución de licencia médica FONASA, donde deberás escribir el motivo de tu reclamo. Te recomendamos contar con documentación que lo respalde, indicando en esta parte del proceso que la tienes y que la adjuntarás. Luego, haz clic en Continuar. Paso 3. Adjuntar documentación. Acá podrás adjuntar la documentación que tengas en los formatos que se indican. Pueden ser fotos con tu celular. Debes fijarte que tengan buena resolución para que sean legibles. Cuando tus archivos estén cargados, pincha Continuar. Se desplegará un aviso en que se solicita que declares que toda la información de tu recurso de reposición estide digna, asumiendo la responsabilidad de comprobarse falsedad. Una vez declarado, seleccionando la opción, haz clic en Enviar. Tu solicitud tendrá un número, el cual recomendamos anotar y guardar. Para ver el estado en que se encuentra tu solicitud, vuelva a ingresar a la plataforma con root y número de folio para visualizarlo en el panel inicial. Si tu recurso de reposición fue rechazado, puedes apelar en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!